Pedimos a Álvaro Esporte que nos dé una reunión con él para hablar sobre este tema, porque bueno, no solo pasa en este barrio, pasa en todo el lado. La inseguridad que andan a los tiros a horas del día, a altas horas de la noche, te pasan, te tirotean la casa, te amenazan por grupo de WhatsApp. Pedimos cámara, pedimos más patrulleros, pedimos más seguridad para los chicos que puedan salir a jugar tranquilos a las plazas, porque no pueden salir tranquilos. Y al juzgado que no los suelte, a la fiscalía también vamos a pedir un petitorio, vamos a hacerlo, lo vamos a llevar para que sigan presos, que no los larguen, porque son así, salen, pasan por un auto, se hacen los sicarios en moto, te tirotean la casa. Si vos vas ahora a mi casa, le tuve que poner una madera en la ventana delante, reforzada con una chapa, porque yo tengo dos chiquitos más. Estaba Agustín, está la hermanita que es ella, Samira, y tengo los dos bebés que los tengo que tener encerrados siempre en la pieza atrás por ese miedo, porque no me lastimen otro chico más. Ustedes, a ver, para llamar de alguna manera, ¿están metidos en algún interno o si hay grupos de personas que llegaron acá? El comisario tenía también de La Rosa una mala información sobre mi señora Mirta Larcón, que decía que mi señora tenía de Brickman para allá, ella era dueña de los terrenos, ella le daba los terrenos a fulano, a mengano, no, no, eso es todo mentira, era la casa de al lado, era un búnker narco, hasta que apareció el verdadero dueño y la reclamó, que es el muchachito que vivieron primero la semana pasada, que es el verdadero dueño, que la reclamó, eso sí, antes era un búnker narco, por los González, por los Morales, por toda esa clase de gente que anda suelta en Villa Rosario, en todos los barrios de acá. ¿Y se disputan ahora la tenencia de esa casa? Ahora no, porque ahora ya está el dueño, o sea, el dueño lamentablemente ahora está herido ahí, somos los vecinos los que estamos cuidando la casa, era un búnker narco, ahora no, ahora es una casa tranquila. ¿Y ahora de la gente que está detenida, es la que ustedes dicen que anda a los tiros por el barrio? Son familiares, sí, y queremos que no salgan más. Hace dos semanas que estamos a los tiros, no podemos tener los chicos en la vereda, pasan con autos fuertes, a toda velocidad, motos, hay muchas caras desconocidas también, que pasan, sí, la verdad estamos con miedo ahora, realmente. Acá, cualquier pelea calle están a los tiros enseguida, sea quien sea, de todos lados están, no es específicamente este caso, porque acá en el barrio se escuchan tiros de, no sé, siempre. Antes te podías sentar en la vereda, como yo siempre digo, a tomar mate, ver a tus hijos jugar, y hoy en día no lo podés hacer, porque esto viene ya hace rato, o sea, no solamente ellos, cualquiera, vienen, tiran tiros, andan en autos rápidos, tiran tiros al aire, y no te dan ni ganas de sacar a tus hijas, o sea, yo no salgo a ningún lado.